El sistema integrado de transporte público tiene un trauma de nacimiento que fue la manera como la administración distrital en aquel entonces diseñó todo el modelo de funcionamiento y de integración del sistema de transporte público de la ciudad. Ello generó una licitación con unos contratos que a lo largo del tiempo y como se preveía en ese momento se han vuelto insostenibles. Pero además el CIP ha tenido un serio problema de gerencia en su implementación. Se han quebrado ya dos de los operadores del sistema integrado de transporte y los otros operadores se encuentran en una situación de quiebra y de insostenibilidad financiera. Adicionalmente la ciudad ha tenido que girar recursos de la tesorería distrital para cubrir el hueco fiscal que dejan estos dos problemas gruesos del sistema integrado de transporte público. Hoy estamos a puertas de una crisis profunda, de un colapso del transporte público de la ciudad porque la crisis del componente zonal o los buses azules del sistema integrado de transporte público amenaza también con llevarse de calle y con llevar a la quiebra al componente troncal que se conoce más popularmente como los buses rojos o los articulados que operan en las troncales de Transmilenio de la ciudad. Si no hacemos una cirugía profunda, si no reestructuramos a fondo el sistema integrado de transporte público de la ciudad, Bogotá se va a quedar sin transporte público en el corto plazo. A fecha de hoy todavía no están operando el 100% de las rutas, a fecha de hoy no se han incorporado toda la flota que se planeó para el componente zonal del sistema integrado de transporte público. A fecha de hoy no está construida ni está habilitada toda la infraestructura de patios, de talleres de repuesto, de ingeniería completa de todo el sistema integrado de transporte y la desocupación por desinformación, por paralelismo de rutas tradicionales con rutas del sistema integrado de transporte y por todos los problemas gerenciales que tiene el sistema está generando un hueco fiscal, una vena rota que aún el distrito no ha encontrado la fórmula para cauterizarla y para evitar que los ciudadanos sigamos pagando estos problemas de diseño y estos problemas gerenciales.